Música Música Venga, queda así. Oye, muchísimas gracias de verdad por aguantar estas horas, eh. Gracias de verdad. Sabemos, joder, es relativamente fácil vernos siempre. Estamos en todos lados, para bien o para mal. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un puto placer, un honor estar aquí. Compartir escenario con tantísima, grandísima banda del Estado. Por supuesto también con unas leyes como Premal Fie, Peña, con la que hemos crecido y que éramos chavales. Para los dos es todo un puto orgullo poder tocar con ellos, después de ellos. Y gracias a vosotros y vosotros por estar aquí, por esperarnos y por aguantar, eh. Joder. De verdad. Que nos vamos a ver otra vez, seguro, festivales. Joder, y que así sea, eh. Que nos veamos. Cuidado mucho, cuidados los unos a los otros. Por favor. Vale, vienen tiempos complicados, vienen tiempos chocos. Pero esto, hoy se ha demostrado aquí, amarillo. El heavy metal. El heavy metal hecho aquí. Funciona. Mira si funciona. Es que en el casco, de verdad. Pasadlo de puta madre. Después, mire que hay jarana, eh. Un poco más. Nosotros nos vamos a quedar. Por supuesto, tenemos dos botellas de vino y unas cuantas mirras que hay que deberse todavía, ¿vale? Pero vemos ahora después. Tenemos algo de Merchant también. Allí está Dani. Si os améteis de pillar algo, ya sabéis. Un honor, un placer, un privilegio tocar para vosotras y para vosotros. Espero que lo hayáis gustado mucho. Esto se llama Yurtex. Yurtex. ¡Está el rival! ¡Os vengo! Ahora sí, cago en Dios. Es la última de esta noche. Vamos a dar el fuego ahí abajo. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta pronto! ¡Gracias, life! ¡Vamos a echarle una foto por la peña del cobalt! Gracias a ellos que esto es posible Y que se hace muchísimos años más ¡Que digas no!